Hola amigos, bienvenidos al CinePod. Agradecemos bastante a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube, Facebook o Twitter. El día de hoy vamos a platicar acerca de la película de animación The Dream World llamada Megamind, o Megamente como se le tituló aquí en México. Bueno, pues una película de animación puede funcionar desde dos puntos de vista principales, el primero es la técnica de animación y la segunda es por la historia. Para ser claros, Megamente funciona desde los dos. De hecho, reúne ciertos factores muy importantes. En primer lugar, tiene un protagonista simpático, aun cuando se trata de un villano, a semejanza de mi villano favorito. Este no es tan feo, además es como dijimos, muy simpático. Los dibujos son adorables del tipo Preciosos Momentos, con cabeza grande y ojos muy expresivos. Esto es importante si tomamos en cuenta que esta película no es sobre juguetes, ni sobre animales o insectos o monstruos o criaturas mitológicas. Los personajes son humanos o al menos extraterrestres que lo parecen. Entonces, se conjugó la apariencia caricaturesca, pero lo suficientemente humanos como para que las gesticulaciones y la animación de los rostros sean tan realistas que sorprenden. Megamente trata acerca de un niño que es enviado a la Tierra por sus padres en una cápsula antes de que su planeta vuelen mil pedazos. Sí, todo un Superman, sin embargo, en el camino se topa con otra cápsula en la que viaja otro personaje aún más guapo, otro niño que desde ese entonces se convierte en su principal competidor. Al ser un niño rechazado debido a que Metroman es más carismático y siempre lo está echando de lado, Megamind se da cuenta de que no debe tratar de ocupar el lugar de Metroman, sino que más bien debe buscar su lado opuesto, es decir, la villanía. De tal forma, Metroman se convierte en un superhéroe y Megamind en el malo de la película. Pero como dijimos, un malo buenísima onda y que todos sabemos a esas alturas de que en realidad tiene muy buen corazón. Es acompañado por su fiel pez llamado Servil, que como su nombre indica, es su fiel sirviente, pececito que también es súper tierno. La chica de la película de la que Megamind se enamora es Roxanne, una periodista que vive enamorada del superhéroe. De ahí en adelante, todo se desarrolla en una lucha por encontrar los ideales y sobreponerse a lo efímero y superficial y encontrar el verdadero transpondo que la película nos pretende mostrar. Tiene un buen mensaje contado de una manera poco convencional. Esta película está basada en ciertos detalles que la hacen muy muy divertida y graciosa. Además, la banda sonora está repleta de éxitos rockeros que van desde rolas de rock clásico hasta una de Michael Jackson y Guns en Roses. ¿Cómo cambia el mundo, no? Guns en una película para niños. Bueno, definitivamente les recomendamos que vayan a ver esta película. El doblaje latino tiene unas voces que se adaptan muy bien a los personajes y se oye muy profesional. Saludos a todos y nos vemos en la próxima película.